¡Aaaaaah! Bueno Joder, estoy harto ya de hacer series solo, tío Voy a llamar a este, a ver ¡Ey, tío! Eh... Nada, te quería decir si querías hacer un versus-log conmigo No sé Ah, que... No puedes Vale, vale Nada, nada, no te preocupes, tío Bueno, nada Voy a llamar, a ver ¡Ey, tío! ¿Qué tal? Nada, que me apetece hacer un versus-log si querías grabar conmigo Que no puedes Vale, vale Nada, nada, no te preocupes, tío Nadie quiere grabar conmigo, tío Pues nada, tendré que llamar Al de siempre Hombre, Pachi, ¿qué pasa? Ey, nada, tío Que quería hacer una serie con alguien Y como siempre, tío Tú eres mi primera opción Joder, eres aquí mi mayor colega en YouTube, tío Y nada, si te apetecía grabar algo Y aparte, bueno, no sé si lo sabes Pero soy el campeón De Pokémon Gaia, tío Lo hice en vida, lo que lo gané Bueno, después de perder 10 loques Nada, nada, enhorabuena, tío Me alegro mucho de que por fin haya ganado un bloque Que ya iba tocando Me parece bien, pero tío Quiero una ROM tranquilita, por favor Porque después de Worldwide 2 Tengo la cabeza hecho un lío, por favor Quiero algo tranquilito, por favor Sí, sí, tú no te rayas Es que acabo de encontrar una ROM Que es bastante facilita Aparte es en Joen, tío Que los dos la conocemos de peapá Es nuestra región favorita Y nada, va a ser un paseíto, tío Lo más divertido va a ser grabar contigo, tío Que eres mi... Que eres mi bro aquí en YouTube, tío Oye, pues Joen está bien, vale Si es una ROM en Joen tranquilita Yo de locos Acepto Sí, sí, ya te digo Es súper facilita Y Joen, joder Si nos lo conocemos de peapá, tío Vale, pues quedamos así Jugamos en Joen De tranquis Y de pana Pues nada, tío Hablamos prontito, eh Venga, un saludo Se dice que la venganza Se sirve en plato frío Así que bueno Bienvenidos a todos Al Radical Red de Joen Bienvenidos A Pokémon Inclement Emerald Versus Lock Nos vemos el lunes en mi canal Como siempre A las 5 ¡Gracias!